La Biblia Correa No se ha hecho nada La Biblia Correa La Biblia Correa La Biblia Correa La otra vez no me animé a pasar por arriba Porque pensé que me iba a... Es una maravilla Lo estoy grabando para unirlo a la otra película Eso es el pedo Un poquito más ancho Y como es más abierto A ver que viendo el fondo uno va menos acostumbrado Ya esto lo dejo Fondos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!